Los que se viven criticando, de hecho, recuerdan una película que se llama Red, que es una película, si no me equivoco, de Pixar, me parece una de las peores películas de Pixar, donde se quiere eliminar precisamente toda la cultura asiática de la disciplina, del esfuerzo y todo esto, no sé si vieron la película Turning Red, se los voy a buscar aquí un momento para que ustedes vean quiénes son los que han crecido un poco, son los asiáticos, casualmente, que son los que se mantienen disciplinados. Vamos a buscar Red, español, voy a poner trailer mejor, porque... Red trailer español, a ver si sale. Esta película, estoy hablando de esta película, esto es de lo peor que he visto en mi vida, esto es una locura. Ok, esta es una niña de ascendencia asiática, si no me equivoco, esta película está, de alguna manera, creo que era en Canadá, yo creo que era en Canadá, es que la vi hace ratito ya, pero está ambientada, si no me equivoco, en Canadá, o sea, es una familia de inmigrantes, digamos, asiáticos en Canadá, y la chica va a romper con toda su cultura, porque, de alguna manera, lo que está bien es lo que ella cree. Una pendeja, pelotuda, que es tonta, estúpida, y bueno, ella le va a enseñar a los padres lecciones. Es impresionante, la película es el peor mensaje que he visto en mi vida, entonces, ¿por qué se llama Red? Porque es ese periodo en el que ella comienza a tener la menstruación, lo que le toca a todas las mujeres, y con los cambios que existen a nivel hormonal, cómo llevan a la mujer a ser mucho más temperamental. Pero la película es un desastre, es de lo peor que he visto en mi vida. Esto es TikTok, rap-tac. La estupidez hecha película, ¿sabes? Es de lo peor que ha hecho Pizzle. Soy Maylin Lee, me he visto como quiero, digo lo que quiero. Las 24 horas... ¿Me he visto como quiero? Las 24 horas durante todo el año. No sé, eso es... Ah, igual no, igual no. Pero no tengo tiempo para... Yo sé que yo vi en la película un montón de símbolos que... Ah, y ella es fanática a un grupo de pelotudos cantantes de los que cuando se doblan el tobillo lloran, de K-pop, de eso, o lo que sea, ¿ok? Justin Bieber me da lo mismo, quienes sean. No, pero Oscar, mi, mi, mi... Esa música se llama... Me chupa tres huevos la música, ¿cómo se llama? Si es pop, reggaetón, o lo que sea, me chupa tres huevos, ¿ok? Es un grupo de pelotudos. Vamos para allá. Este va a ser el mejor año de todos y nadie se interpondrá en mi camino. ¡Genial! Luis, jodé, fue algo así. Gracias por la suscripción con Prime. Pónganse buenos nombres, gente. Y aquí te van poniendo de los creadores, de los increíbles, que sea un peliculón. Los increíbles fue un peliculón. Esto es la menstruación. Para quienes no entiendan por qué se llama Turning Red, es porque es cuando le cae a... Las chicas tienen su primera menstruación. ¿Ok? ¡Mei, mei, baja a desayunar! ¿Cómo te lo describen? Como que ella se convierte en un panda enorme y gigantesco. Bueno, y a partir de ahí la película se desarrolla porque el panda más grande es el de la madre de ella porque ella se escapa al concierto de los pelotudines. Ella se escapa, la madre lo va a buscar. La madre es la que no tiene razón por enojarse porque ella quiere ir al concierto sola de los pelotudines. Es una película que es una mierda. Entiendo que si tú lo que le estás de alguna manera impulsando a los adolescentes, a la juventud, es esta pelotudez, pues entiendo que los otros pasen. Hace muy poco yo le he preguntado a un chico porque subí este video en Instagram, subí este video de Jordan Peterson en el que Jordan Peterson decía... ¿Qué es lo que se dice? Es como, ¿qué es lo que se dice? Lo que queremos son... ...hierarchies. ...hierarchies de competencia. No todos los niños son un neurosurgeon. Si tu padre tiene un tumor de cerebro, tú probablemente necesitas una hierarchia de competencia para los neurosurgeons. Así que tú puedes elegir el que es el mejor, así que no se puede morir. Eso es lo que la hierarchia de competencia es para. Para los postmodernos, no hay hierarchia que no sea basada en poder. Bueno, porque ellos piensan que el mundo se va a la fuerza. Y en este, me pusieron un comentario que yo lo fijé también, porque a mí me gusta fijar a la gente que no está de acuerdo conmigo precisamente para poderlo discutir. Y el chico decía... ¿Qué cojones? Este tipo menciona una jerarquía de competencia en la cual puedas escoger al mejor neurocirujano. Hermano, los mejores neurocirujanos son costosos, cosa que la clase media baja y baja no se pueden dar ni siquiera en la salud pública. Aquí está hablando ya de salud pública. Aquí mezcló todo ya, pero bueno. Pero claro, nadie ve eso. ¿A qué me recuerda tu filosofía? A la de los japoneses. Quieren que todo se quede igual y piensan que así será. Casualmente, aquí están viendo que los japoneses pues siguen siendo, dentro de las pruebas PISA, siguen siendo de los mejores. Se pueden dar cuenta de eso. Entonces, se ven que hay un ataque a la cultura japonesa, a la cultura del esfuerzo, a la cultura de esa jerarquía del mejor. Si yo quiero... Y aquí una de las preguntas que yo le lancé, para que él entendiera por qué las jerarquías son importantes... Déjenme pasar para acá para... ¿Por qué las jerarquías son tan importantes? Es precisamente por este tema que estamos tratando a día de hoy. Yo quiero a los mejores en el puesto indicado. Los profesores son los encargados de sacar lo mejor de sus alumnos, de detectar a tiempo qué es lo mejor que tiene cada alumno y trabajar en base a eso. Un profesor con vocación, ojo. Un profesor que quiera adoctrinar para mí no es profesor. Repito lo mismo que dije antes. Debería de ser así, debería de funcionar de esa manera. Mi pregunta para él, que no sé si me la contestó, porque después ya habían demasiados comentarios y lo dejé por ahí. Pero mi pregunta para él era, ¿en qué somos buenos los latinoamericanos? Y le voy a lanzar la pregunta a ustedes. ¿En qué somos buenos los latinoamericanos? Estoy hablando a nivel mundial. ¿Por qué somos muy reconocidos los latinoamericanos? Si pueden, contéstenmelo por ahí. En ser pícaros, en robar... No, no. ¡Fútbol! Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Fútbol. Hay uno que dio rápido con lo que yo estaba buscando. Brasil, cinco veces campeón mundial. Argentina, varias veces campeón mundial. Último campeón del mundo. Fútbol. Bailar y fútbol. Fútbol. Me quedo con el fútbol. ¿Conocen algo más jerárquico que el fútbol? ¿Quiénes son los que llegan a Europa? No, el hijo del técnico, Gris. Mentira. ¿Hijo de quién era Messi? Mentira. Ronaldo Nazario, Ronaldinho. ¿De quiénes eran hijos? ¿Hijo de quién? No, pero mi, 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 mi... No. Es pura jerarquía. ¿Sabes por qué? Porque tú quieres ver jugar a los mejores. Tú no quieres ver jugar a un mediocre. Tú quieres ver jugar a los mejores. Es así. Y ahí salen los mejores. Y ahí... Pero, Gris, tú no entiendes. Al final están en Europa y todos nos estamos beneficiando de eso. ¿Acaso no estás viendo tú el talento concentrado en Europa? ¿Y sabes cuál es la ventaja que tiene eso? Que los extraclases, es verdad, que llegan a Europa. Pero el otro día, y yo se lo puse a otro chamaco en un comentario también. En México, el salario medio de un futbolista es de 39 mil dólares mensuales. Lo cual me sorprende. En México, 39 mil dólares mensuales. Es un salario altísimo. No se dan cuenta del por qué es. Porque sigue siendo jerárquico. Sigue aplicando una jerarquía como debe ser. No, pero, Gris, todos tenemos que ser igual. Y el gordito tiene derecho a jugar fútbol igual que el flaquito. Bueno... Señor, señor Kiwi, gracias por la suscripción con Prime. Ya veremos cómo nos va con ese pensamiento latinoamericano promedio. Ya veremos cómo nos va. Estoy totalmente en contra de que alguien que repruebe un examen obtenga un título de lo que sea. Estoy totalmente en contra de eso. Es decir, en contra del mérito. Y estoy totalmente en contra de eso. Esa es la discusión famosa. Los voy a buscar acá. Una discusión que he puesto mucho. Es increíble. A mí me parece una película increíblemente brutal. O sea, esta película está genial. Es genial. Aquí él viene llegando tarde, entra. La esposa lo está esperando. ¿Quiénes vieron esta película? ¿Cuánta gente vieron esta película? Supongo que la mayoría de ustedes tienen que haber visto esta película. Se llama Los Increíbles. La primera parte, ¿eh? La primera parte. A mí me parece una obra de arte esta película. El tipo no se estaba cuidando, estaba comiendo. Era un desastre. ¿Ok? Era un desastre. La mujer lo estaba esperando porque él se había ido a... No lo estaba engañando ni nada. Estaba haciendo misiones de superhéroes escondidos por la noche. ¿Qué opinó al respecto, Bob? Entiende. No deben saber nuestra identidad. El edificio iba a caerse de todas formas. ¿Qué? ¿Tiraste un edificio? Se incendiaba. La estructura se dañó. No, iba a caerse. O sea, él salvó a un montón de gente y la mujer lo está criticando porque... Aquí, ¿cuál era la discusión que ellos estaban teniendo? El tope de potencial. Yo tengo el potencial para ser el mejor superhéroe de todos y tengo la vocación. Bob tenía la vocación para ser el mejor superhéroe. Sin embargo, el Estado se lo estaba impidiendo. ¿Ok? Él quería ser el mejor superhéroe. Tanto así que lo hacía escondido. Era superhéroe escondido. La mujer le pelea. Solo brinde un servicio público. Eso no es nada malo. Sí, es algo malo, Bob. Poner a tu familia en riesgo para que revivas tus días de gloria es algo muy malo. Y aquí la mujer le dice poner a tu familia en riesgo porque él salvó a un montón de personas en ese rescate que él hace en ese incendio. Creo que es mejor que negar que pasaron. Sí, sí pasaron. Pero nuestra familia es lo que pasa ahora, Bob. Esta discusión es interesante porque es la lucha entre lo que tú quieres ser y la familia. Una vez que tú formas una familia, tienes otras responsabilidades. O sea, ella tiene razón también en lo que le estaba diciendo. Y tú te lo pierdes. Es increíble que no quieras ir a la graduación de tu hijo. No. Y él le dice no es una graduación. No es una graduación. Fue promovido del cuarto grado al quinto grado. O sea, es una cosa que tiene que cumplir. Es su deber. Por tú cumplir con tu deber, nadie debería de aplaudirte. Nadie debería decirte, uy, qué bueno eres porque, yo qué sé, hiciste lo que tenías que hacer en tu trabajo, campeón. Pusiste un ladrillo y tu jefe la... ¡Uh! Perfecto. ¡Wow! Fantástico. Mira cómo has puesto ese ladrillo. Es tu deber. Nadie debería de aplaudirte por tu deber. Es lo que tienes que hacer. Que la única responsabilidad de un hijo, generalmente, en nuestro tiempo, ¿cuál es? Estudiar. Aprobar. Y no aprobar. Sacar 100. Ese debería de ser el deber del hijo. Como mínimo. Y debería de regresar avergonzado a su casa si no saca 100. Regresé con un 95, con un 90. ¡Pah! Lo siento. O sea, fallé en esta pregunta, la verdad. Para la otra me voy a esforzar más. Voy a intentar sacarlo. Voy a intentar salir mejor. El tema es que en este tiempo la gente se cree que simplemente por pasar ya hay que darte un diploma. Es tu puta responsabilidad, campeón. Es tu responsabilidad. No hay que aplaudirte por eso. Vamos a ver. Ceremonia. Es psicótico. Solo buscan excusas para celebrar la mediocridad. Pero si genuinamente alguien es excepcional. Y fíjate, este discurso es genial. Solo buscan excusas para celebrar la mediocridad. Mira. Ceremonia. Es psicótico. Solo buscan excusas para celebrar la mediocridad. Pero si genuinamente alguien es excepcional, entonces... No es respetativo. Es respeto a Dash. ¿Quieres hacer algo por Dash? Y aquí él le dice, ¿quieres hacer algo por él? Déjalo que corra. Déjalo que corra. Déjalo que compita. Que practique deporte. Dale. No te viertas en el enemigo. Tú conoces la razón de eso. Porque él sería impresionante. Esto no es respecto a ti. Y esta discusión ellos la tienen porque la madre no quiere que el hijo, que es súper rápido, compita. Porque es una sociedad perramente basada en la mediocridad. En la que si alguien destaca, hay que apagarlo. Y es la realidad esa película tenerla la puta realidad. Es así. La madre quiere un aplauso porque pasa de cuarto para quinto, de quinto para sexto, lo que sea. Y no le interesa que el hijo sea la persona más rápida del mundo. No quiere que compita. El padre se lo celebra. De hecho, el principio de... Una parte no. El principio de la película es cuando él le pone el coso que se tira los pedos al tipo y no lo captan en la cámara. Los que vieron la película saben de qué estoy hablando. Y el padre le dice, te grabaron en un video y aún así no te vieron de lo rápido que es. Porque es flash. Es tan rápido como flash. O sea, es alguien que corre muy rápido. Y la madre, vos lo tienes que resongar, lo tienes que... Qué chamaco rapidísimo. Déjalo que compita, campeón. Déjalo que seas mejor. No. Si eres el mejor, es que no eres humilde. No confundan la humildad con eso. De verdad, no la confundan. Estamos viviendo en algo psicótico, como dice Bob en esta película. Es psicótico. El apoyo a la mediocridad es psicótico lo que estamos viviendo. De verdad. Pero bueno. Yo repito. Para mí esto de los alumnos podrán grabarse sin tener todas las asignaturas aprobadas y no habrá exámenes de recuperación en la ESO. Esto de acá me parece una locura. Esto. Me parece una locura. Me parece una oda a la mediocridad. Es lo que me parece. De verdad. Total. Después sales al mundo real y tienes que competir con gente realmente buena. Entonces cuando te dan las cajas. Uy, estoy frustrado. Está mal. Porque no sé qué es. Porque no sé cuánto. Porque mi, 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 mi. Igual. Yo qué sé. Paséу. Si. Paséu. Cue. Paséu. Paséu.